Mario Lizana Amiga, quiero contarte lo que a mí me está pasando Amiga, quiero contarte lo que a mí me está pasando He comido su gallito, el gallito es mi compadre He comido su gallito, el gallito es mi compadre Amiga, quiero contarte lo que a mí me está pasando He comido su gallito, el gallito mi compadre Porque me estaba picando, el raíz de mi culantro Porque me estaba picando, el raíz de mi culantro Un, dos, tres, girando tu cuerpo todito muchacha Ay compadrito, al darme su gallito Porque me estaba picando, mi culantrito Pobrecito, su gallito, se ha salido de su corral Porque me ha visto picando, picoteo sin compasión Pobrecito, su gallito, se ha salido de su corral Porque me ha visto picando, picoteo sin compasión El gallito, el culantro, se hicieron un perficio El culantro, lastimado, y el gallito pescozo bajo El gallito, el culantro, se hicieron un perficio El culantro, lastimado, y el gallito pescozo bajo Baila, 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 baila nomás Goza, 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 goza nomás Moviendo por acá, moviendo por allá Con las arrecitas, goza, goza Escucha Baila, 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 baila nomás Goza, 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 goza nomás Moviendo por acá, moviendo por allá Con las arrecitas, casas, casas Baila, 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 baila nomás Goza, goza, goza nomás Escucha Sa, 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 batido Sa, 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 batido Sa, 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 batido El original Baila, 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 baila nomás Goza, goza, goza nomás Moviendo por acá, moviendo por allá Con las arrecitas, casas, casas Baila, 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 baila nomás Otra goza, goza, goza nomás Escucha por acá, moviendo por allá Con las arrecitas, casas, casas ¡No me damos, chucao! ¡El aniversario! ¡Luis Portivo y los Ángeles! ¡Un saludo! ¡Telas, telas, telas, arriba! ¡Telas, telas, arriba! ¡Telas, telas, arriba! ¡Salud! ¡Respaventa que es el sabor ¡Empira! ¡Respaventa que es el sabor! ¡Qué rico, señor! ¡Para el pescado al ojo! ¡Empira! ¡Aria, carnita! ¡Sagroso! ¡No, no, no, no! ¡No se me detenga por ahí! ¡Vamos a la barra! ¡Vamos a la barra!